Bueno, con el pretexto de lo que fue la conmemoración del Día del Patrimonio, la jornada del patrimonio de este año, que tenían como temática la medicina y la salud, bienes a preservar, como bienes patrimoniales, en la figura del doctor Manuel Quintela, fue como el puntapié para generar esta exposición que no solamente cuenta con parte de lo que es el acervo departamental, parte de la colección del Museo Mazón y de Instrumental Médico, sino con la colaboración de muchos médicos de nuestro departamento que aportaron material que tenían en su poder, de figuras como lo fue el doctor Támaro, por ejemplo, material de principios del siglo XX, tenemos material que fue del doctor Vergali, de fines del siglo XIX, del doctor Ide, y no solamente eso, sino una parte bibliográfica que nos muestra un poco, podemos ver la evolución de lo que fueron los textos de medicina utilizados en nuestro país, gran cantidad de textos en francés, grandes colecciones que estuvieron en nuestro departamento de médicos de este departamento. Y aparte de esto que comentábamos, del acervo y de lo que se puede ver museográficamente en esta exposición, es el reconocimiento a las figuras que hicieron a la medicina y el desarrollo de la medicina en Maldonado durante el siglo XX y, bueno, a fines del siglo XIX. Tenemos, por ejemplo, una de las camas que estamos viendo aquí atrás, que es facilitada por el Batallón de Ingenieros Nº 4 de Maldonado, que de principios del siglo XX, de 1910, estuvo en el Hospital Militar. Es el mismo formato de camas que se utilizaron aquí en el Hospital Marítimo o en la Sala de Auxilio, que todos recordarán, ubicada donde hoy está la Escuela Nº 2 de Maldonado. Bueno, dentro de eso hay una parigüela de transporte de heridos de la Segunda Guerra Mundial, también facilitada por el Batallón de Ingenieros. Bueno, tenemos instrumental desde lo más singular, un trepanador, que incluso está con una enciclopedia médica, con el artículo que explica cómo hacer la trepanación con estos instrumentales. Hay instrumental muy singular, muy antiguo, elementos que ya no se utilizan, hay instrumental odontológico, hay incluso hasta una dentadura de madera, que era de origen chino, que pertenece a la colección del Museo Mazzoni. Hay infinidad de elementos que son particulares, hasta un cauterizador, los primeros cauterizadores bisturí eléctrico, que se podría decir, que se utilizaron, las primeras incubadoras que existieron en el hospital. Bueno, tenemos elementos de farmacia de fines del siglo XIX, que son de la colección del Mazzoni. La exposición está abierta de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. En ese horario no hay cortes, pueden venir y pueden visitarla. Y bueno, esto va a seguir hasta los primeros días de noviembre. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro.